No creo en los hombres que le fallan Hay quien dicen que querían María Dolores. Fuimos con un amigo de Socorro que conoce a varios proveedores para ver si nos conseguía la tela y pues consiguieron algo bastante parecido. Mira, mira, mira. A ver. Es la tela. ¿Dónde la consiguieron? Pues comprándola. Bueno, más o manitos porque todavía tenemos que pagarla. Entre todas te vamos a ayudar. Pero bueno, no nos va a alcanzar. Ay, no, al contrario. Yo ya tengo dinero. No sé qué hubiera hecho sin ustedes. Muchas gracias, muchachos. Ay, te queremos. Ay, yo la quiero. Te queremos, te queremos. Muchas gracias. No saben lo que han hecho. No saben lo que han hecho. Todo está bien, todo está bien. Gracias, gente. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.